Las expectativas siempre son buenas cuando las iniciativas salen de los vecinos y de las organizaciones sociales, por lo tanto esta vez en el marco de esta firma de convenio entre lo que es la Fundación Social, la Secretaría de Cultura, el Instituto Nacional del Teatro, hemos logrado articular con diferentes organizaciones para lograr hacer un curso que se llama Scenotecnia, Iluminación y Sonido, para poder abarcar este oficio cultural en las diferentes salas de teatro de la ciudad, tanto las del Estado como las privadas. Desde el inicio de la Universidad Barrial se tomó como el área de cultura como una cuestión que tenga que ver con un oficio, no que sea una cuestión de hobby como por ahí se toma a las cuestiones de las culturas, sino decir que vamos a fortalecer este esquema de oficios en lo cultural para poder seguir avanzando. Esta es una primera etapa, un primer curso que logramos hacer entre un instituto nacional, una municipalidad y la universidad. Y repito, con todas las organizaciones. También tenemos pensado invitar a la comunidad regional de intendentes porque la primera etapa va a ser virtual y la segunda etapa va a ser la parte práctica en todas las salas privadas y del Estado de la ciudad. Por lo tanto, tenemos hoy en este marco de pandemia la posibilidad de poder hacer el curso de manera virtual y después llevarlo adelante a la última etapa que sería en noviembre, diciembre, para que puedan hacer las prácticas obviamente con todos los protocolos. Tenemos dos acciones pensadas inicialmente con la universidad. La primera, como decías, con la Universidad Barrial es la posibilidad de favorecer la capacitación y actualización en conocimientos ilumenotécnicos, en lo que tiene que ver con la escenotécnica, que es básicamente uno de los oficios fuertes también de la actividad teatral. Entonces eso nos va a permitir, a partir del aporte de la Universidad Barrial, un aporte que vamos a hacer del instituto y de la municipalidad de aquí, de Río Cuarto, llevar adelante un curso para trabajadores de la cultura del sector independiente y trabajadores de la cultura del sector público que desarrollan actividades de las artes escénicas. Entonces esto va a ser un curso de actualización y de formación. Esperamos comenzar el 14 de septiembre próximo. Va a tener una parte virtual y una parte después práctica en los mismos espacios teatrales de la ciudad para justamente con los equipamientos hacer la actualización correspondiente. A nosotros nos parece muy importante que la universidad se involucre en el desarrollo de la actividad teatral, no solo porque está garantizando la posibilidad de formación y desarrollo creativo de un montón de estudiantes o hacedores locales, sino también tenemos mucha expectativa en ponernos en trabajo en red con otras universidades que están desarrollando tareas parecidas, porque nos parece que la universidad cumple un rol fundamental, tanto en el desarrollo de las políticas culturales como también en lo que tiene que ver con la posibilidad que el teatro sea accesible a todos los públicos, que también es uno de nuestros grandes desafíos del Instituto. Esto también viene a reforzar eso, ese trabajo que venimos haciendo tanto del Instituto como desde el área de cultura municipal, en distintos programas, digamos, vinculados a los artistas o a los trabajadores de la cultura en general, desarrollados en pandemia, esto también viene a reforzar eso. Así que nos resulta absolutamente importante y es como el puntapié inicial de un trabajo que ya estamos proyectando para adelante también. Comienza de manera virtual, es importante la virtualidad porque siempre abarca a todo el país, es decir, en ese sentido la virtualidad vos difundís y aparece gente de todo el territorio nacional y eso me parece también importante porque este tipo de capacitaciones se necesitan en distintas partes del país. Este proyecto también tiene un anclaje y un vínculo con las intendencias de la región, acá del sur de Córdoba, eso también me resulta importante. Y también contarles que no es solamente para trabajadores de la cultura del ámbito oficial, sino también del ámbito independiente. Eso también es un vínculo importante desde el Estado con lo independiente, donde en algún momento se van a desarrollar ya capacitaciones en espacios específicos, tanto del municipio como espacios independientes de la ciudad. Por último, ¿los profesores quienes tengan a su cargo el dictado serán del Instituto Nacional del Teatro o habrá otros aspectos a tener en cuenta? Hay de distintos ámbitos, hay del Instituto Nacional del Teatro, hay también de la Agencia Córdoba Cultura, es decir, gente que trabaja en espacios oficiales de la provincia, como así también trabajadores del ámbito independiente de la cultura. Gracias. 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 Gracias.